Vamos con una pues terrible noticia porque pues ayer murió un ícono de las telenovelas mexicanas, un gran actor, un primerísimo actor que justamente estamos viendo en pantalla y que su pérdida por supuesto es dolorosísima para muchas personas y sobre todo para los que amamos las telenovelas, murió Enrique Becker, murió Enrique Becker, actor de producciones pues recientes La Casa de las Flores que ahorita la mencionábamos. Como dice el dicho, etcétera. Esto lo confirmó ayer la Andy, la Andy a través de Twitter, la Asociación Nacional de Interpretes ofrecieron sus condolencias a la familia del actor que inició su carrera profesional en la década de los 60. Es prácticamente pionero de las telenovelas. Estos actores que ves todo, que has visto toda la vida pero no identificas porque no le dieron papeles muy muy relevantes como papeles secundarios pero que nos hacen a los actores que dan la cara a los primeros, a los protagonistas no existirían. Es un pionero, es un pionero de la televisión, él compartió al lado de figuras como Amparo Rivelles, Fernando Soler, Andrés Soler, Alicia Bonet, Silvia Derbez, Doña Ofelia Gilmaine. Es parte de la época de oro del cine nacional y de la televisión que también siento que era la época de oro. También por supuesto la vimos en muchísimas, en muchísimas telenovelas. Su última participación fue en la película El Testamento de la Abuela con Susana Alexander. Enrique Becker, un primerisísimo actor que desafortunadamente ha dejado este plano terrenal, ha trascendido y pues mandamos una condolencia a su familia, a sus fans. Como tú lo has dicho muy bien Jesús, hay actores que vemos toda la vida en la televisión pero que desafortunadamente como pues no dieron escándalos ni nada por el estilo, el nombre a veces no te lo aprendes. Se dedicaron a actuar, a hacer su trabajo. Ajá, pero aquí hay una gran historia, hay un gran actor, hay una gran filmografía, una gran historia en las telenovelas mexicanas y pues descanse en paz Enrique Becker, que por supuesto creo que toda una generación o varias generaciones lo deben de ubicar. Porque pues bueno, hasta hace poquito ahí el Testamento de la Abuela está en Netflix, ¿no? Actorazo el señor, que en paz descanse. Descanse en paz Enrique Becker, una lamentable noticia.